Hola a todos, queridos amigos, Arisnef está con ustedes y hoy nos vamos a quedar de verdad atrapados en una bañera de cemento. En este mismo baño, Artión y yo nos sentaremos todo el día de hoy y experimentaremos las pruebas más severas. Y atrás de nosotros hay 300 kilogramos de cemento que haremos concreto que nos cubrirá en este baño. Yo no tengo ni idea de cómo se nos ocurrió esto, pero pensarlo, probablemente pasaremos en esta bañera 24 horas. ¿Y sabes qué? Esto no será un combate por dinero, sino una competencia amistosa. Porque creo que es un experimento interesante. Muy bien, vamos. ¿Debo decir que ya estamos en internet? ¡Asíntate! Ahora, bueno, coloco mi trasero aquí. Chicos, si les gustan estos vídeos de estilo de vida, asegúrense de hacernos no saber. Y por fin, bueno, ¿crees que nos hemos posicionado bien? Escucha, básicamente todo está listo. Lo único que falta es el hormigón en el que nos sentaremos. ¡Eso lo hará Safik por nosotros! ¡Sí, chicos! Ahora tomaré este cemento y lo voy a derramar sobre ellos. Chicos, les daré todos los desafíos y voy a monitorear toda la finalización de los desafíos. Aquí hay un paquete abierto. Mira, muy pesado, maldita sea. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, me está aplastando demasiado! ¡No, no, no, no! Chicos, sinceramente, no tengo ni idea. Solo que tengo miedo de que Bruno y yo eventualmente queramos orinar o defecar, ya sabéis. Y será un desastre para nosotros. Acordemos que al menos no lo vamos a hacer aquí. ¿Y tirarnos un pedo? Amigo, ¿entiendes que, bueno, nuestros traseros están uno frente al otro? Es decir, si me tiro un pedo, ¿me lo tiraré en tu trasero? Bueno, sí. Chicos, ahora voy a ir a buscar un poco de agua y luego aplicaré para que el cemento se endurezca y se quede quieto. Ahora lo estamos vertiendo. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Espera, espera. ¿Es agua caliente? Chicos, ya casi salen del baño, en el parque del agua. Ven aquí, está demasiado caliente. No, bueno, es solo que estoy viendo que se evapora todavía y además hay que mezclarla, bro. Bien, aquí viene el segundo cubo. Ya estamos empezando a atascarnos aquí lentamente y esto se convierte en cemento. Bueno, ahora sí yo quisiera salir. Tendría que esforzarme mucho, de verdad. Por cierto, también podemos esculpir algo. Como bolas de nieve. Chicos, bueno, parece que todo se ha revuelto bien aquí y, chicos, esto está empezando a endurecerse un poco. Miren. Ya está como espeso, ¿eh? Como durito. Es como si estuviéramos sentados en un ladrillo un poco más y este concreto se convertirá en un enorme ladrillo sólido, del cual no podremos salir nunca. Ya los cubrí y me ensucié todo en el proceso. Y así que tome un suéter nuevo en la tienda. Bueno, en general así se ve todo. Sabes, ya se me están durmiendo las piernas. Probablemente ya han pasado 40 minutos y me siento incómodo ya. Yo ni siquiera puedo sentir mis piernas ahí. Después de que se hundieron en el cemento, no las volví a ver. Ni siquiera sé qué les pasó. Sin embargo, hay un problema. Quiero orinar. Bueno, puedes orinar. Aquí nadie se opone. No, no sé. Muy bien. No. Estoy orinando. ¿Para qué? ¿En serio? Al menos de eso te va a calentar. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va. Ya oriné. Tienes que esperar una hora de todo para que se vuelva realmente sólido. Por el aspecto de mis manos puedes ver cómo se está endureciendo el cemento. ¿Lo veis que se llena de manchitas? De hecho, realmente no sé cómo vamos a salir de aquí cuando el cemento ya esté duro. Chicos, en realidad yo no oriné, pero me tiré un pedo. Ahora estoy listo para la prueba. Acá tengo dos hojas de papel bastante grandes y tendrás que hacer aviones de papel con ellas. Aquí hará un rápido y, de hecho, entonces, y quien sea más lento y lo haga echar a andar es el que ganará. Aquí tené. Entonces, ¿podemos empezar ahora? ¡Ojito! ¡Ojo, comenzamos! Lo entiendo. Así nunca volará. Ahora un avión es de concreto. ¿Él tiene que poder volar o sólo aparecer un avión? Este se verá como un avión. Bien, 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 chicos. ¡Ya, ya, ya! Listo, terminé. Aquí está mi avión. Y aquí está mi avión. Bueno, ¿lo ves? Significa que ganó Artyom porque él armó más rápido. Bueno, un juego es de un juego. Pues bien, avión, vuela. Muy bien. A ver el mío. Bueno, muy bien. William Bruno, ahora esta leche estará derramada sobre ti. Chicos, de hecho, no hay nada malo en que les echen leche en la cabeza. Mira, esto es un castigo muy fácil. Pero el problema es que estamos sentados en un baño de cemento y la leche puede estar fría. Y como pueden saber, mantener el calor y sentarse cómodamente es lo más valioso que debería preocuparnos. En serio. Eh, pero tú al menos calentaste la leche. Yo no sé si en la tienda lo calentaron. Todavía podrías estar tío. Es que el tío me está hablando de la temperatura. ¡Hace frío! Aquí está tu castigo. Oh, Dios mío, Safi. No pudiste calentarlo. Al menos hace frío. Chicos, ni siquiera sé que es peor. Estar hasta el cuello de concreto. O tener la leche por mi cabello, por todos mis ojos, oído y boca. Bien, muchachos. Quédense quietos. Y ahora yo me retrocederé un poco. ¿A dónde vas, Safi? Allá es un lugar secreto. Está bien, Safi. Vuelve pronto. Chicos, ¿han notado el sitio de YouTube? Es muy hermoso. Pero siempre hay una cosa que en este sitio estropea la imagen. Eso es, mis amigos, y el botón rojo de suscribirse. Nuestros suscriptores no tienen el problema. Después de todo eso, YouTube específicamente hizo este botón rojo. Porque es muy notorio. Y chicos, imagínense. Un toro inmediatamente notaría este botón. Y chocaría contra él. Pero ustedes no lo harían. Y eso es gris. Por lo tanto, muchachos. Para que las cosas no interfieran. Y para que este sitio se vuelva muy hermoso. Hagan clic en este botón de suscribirse. Y suscríbanse al canal. Nosotros estaremos muy complacidos. Y nada va a interferir con los ojos. Oh, escucha, Artión. Cuando salgamos de aquí, ¿a dónde piensas ir? Bruno, no lo sé. No he comido nada desde la mañana. Tan pronto como salgamos de aquí, inmediatamente iré y me comeré una enorme y deliciosa hamburguesa. Bueno, yo comería con gusto puré de papas. En realidad, comer es la mejor idea. Tal vez Safi nos traiga algo. En realidad lo hice. Mira aquí. Safi, ¿eso qué es? Bueno, espero que eso sea para calentar comida. Sí, en realidad te calentaré para que tengas una costra y sea más agradable. Y ya espera. ¡Ah! Mis rodillas están ahí, Safi. Quiero que sepan que todo esto lo está haciendo un profesional. Chicos, yo terminé los cursos especiales con un quemador. Oye, Safi, tal vez podamos hacerlo sin eso. No, chicos, miren. En general funciona todo, ¿verdad? Bueno, yo discutiría sobre qué es bueno lo que está pasando. Tal vez podrías jugar con esa cosa en otro lugar. Bueno, chicos, yo he decidido que voy a acelerar todo esto. Oye, es todo, cálmate. Bueno, yo creo que eso es todo, chicos. Creo que es bastante bueno en este punto. Bueno. Safi, ¿hay algo para comer? Chicos, si ustedes quieren ir a comer, levántense y vayan. Por cierto, bromas aparte, ya no puedo salir. No, escucha, ya, se acabó. Esto es por mucho tiempo. Simplemente no puedo salir. Oye, escucha, ¿hay algún plan de cómo salir de aquí al final cuando todo se endurezca? Ah, ¿un plan? ¿Es una sierra? Eh, ¿y cómo se supondría que debería de ser o qué? Puede que la necesite. Bueno, en general, no hay ningún plan. Vamos a arreglarlo, oye, de alguna manera. Quiero decir que la gente lo va a construir. Así suele ser el trabajo de un constructor. Llegó al trabajo, puso cemento encima y es bueno, construyó una casa. Entonces, chicos, ahora tenemos un segundo desafío en este juego favorito, cocodrilo. Chicos, en caso de que alguien no lo sepa, yo muestro alguna figura sin palabras. Puede ser algún animal, algún objeto, alguna cosa. Y, chicos, si necesitan adivinarlo. Y si lo hacen, serían impresionantes. Pero si no lo hacen, es echaré agua. De hecho, es incluso bueno perder para lavar esta leche. Safi juega al cocodrilo todo el tiempo. Pero muestra muy mal las cosas, en serio. Una vez les mostró a todos un zapato ciliado. Ni siquiera conozco esas palabras. Yo lo mostraré solo una vez. ¡Kikiriki! No tengo ni idea de lo que está mostrando. Mira, tiene una especie de corona en la cabeza. Un rey, Safi, ¿quieres un rey? Parece un avestruz que mete su cabeza en la arena. Más bien es una ballena que persigue su presa. Este es el último intento, chicos. ¡Vamos! Ah, ahora estás picando algo. Eres un gato al que se le cayó la comida, ¿no? Entonces, se apicoteas de grano y pones un huevo. Eres un pato. Estoy totalmente seguro. William, Bruno, todos los intentos se agotaron. Ahora es el turno de Arteón. Bueno, Arteón, por favor, trata de adivinarlo ya. Bueno, es una especie de pájaro, ¿no? Espera, el juego se llama cocodrilo. ¿Eres un cocodrilo? Arteón, tu intento también fue en vano. Respondiste mal. El cocodrilo no es un pájaro. Ya lo sabes. Chicos, si saben, esto picotea y come granos. ¿Quién camina y tiene algo en la cabeza? Es un pájaro y tiene huevos. Bueno, casi así. Entonces, escriben en los comentarios. Si sabes la respuesta correcta, entonces tú eres inteligente. Digo, inténtalo y respira otra vez. Hay solo tres letras. Demostraré inteligentemente y escribe la palabra. Bien, aquí tienes tu castigo. Ninguno de los muchachos se adivinó. Entonces, William Bruno, serás el primer. ¡Oh, Dios mío, otra vez fría! ¡Oh, quédate tu agua! Voy a construir barricadas. ¡Oh, hace demasiado frío! Y ahora es tu turno, Arteón. ¿Estás listo? ¡Pero no te dije que estaba listo! ¡Ay, me siento muy... ¡Suscríbete, por favor! Yo no me suscribiría mientras te ves así. Nuestros muchachos soportaron su castigo y esperamos un poco para que sea un poco más y luego completamos más desafíos. En realidad, preferiría, ya sabes, quedarme atrapado en un baño lleno de gelatina. Al menos lo puedes comer más tarde, aunque tú seguro que lo echas a perder todo. Bueno, yo preferiría la gelatina. Tal vez no es tan desagradable como el concreto. Chicos, ahora tenemos el próximo desafío. ¿Necesitarás hacer un desafío de voltear cubos? Ustedes solo tendrán que golpear este balde con una pelota y cada uno de ustedes tendrá su propio cubo. ¿Y cuál es el castigo? ¿Qué es el juego? ¿Vale la pena luchar por la victoria? Esta vez, quien gane, obtendrá una botella de Coca-Cola. Tiene sed, ¿verdad? Yo preferiría algo de comida, pero la cola también está bien. Escucha, Safi, tal vez podamos llegar a un acuerdo sobre una hamburguesa, quizás, bueno, la cola mola, pero... Yo no tengo hamburguesas, aquí solo voy una botella de Coca-Cola. Va a ganar el que meta más pelotas en el cubo. Este es el balde de William Bruno y este es el balde de Artyom. Aquí están las pelotas, aquí uno de los muchachos obtendrá sus pelotas, aquí están los tuyos, aquí están los tuyos. ¿Están listos? Sí. En sus marcas, listos, ¡fuera! Ahora yo... Realmente necesito ganar esta cola, al menos en este caso, para que Safi me la dé a mí y no me la vierte en la cabeza. ¡Hop! ¡Oh! Lo hice, lo hice, chicos, lo hice. A ver, chicos, ahora lo voy a intentar. ¡Rayos! Se ha fallado. Mira, Artyom, debes apuntar un poco más alto, mira. ¡Hop! Eso es todo. Arriba directamente al cubo. Pero, ¿cómo lo lanzas así? Ya has marcado dos veces. Quizás al tuyo es más fácil de acertar. Espérame. ¿De qué estás hablando? En realidad, muchachos, este es el balde de William Bruno y este es el de Artyom. ¿Mi cubo es azul? Chicos, yo no les he dicho eso. Este es el balde de Artyom y este es el balde de William Bruno. Resulta que Artyom tiene dos bolas antes y William Bruno solamente tiene cero. Bueno, entonces, Safi, tráeme la cola. ¿Tú quieres una botella más grande o una pequeña? No, ¿para qué quiero la grande? Me voy a orinar aquí mismo. No, una pequeña. Chicos, aquí está el pequeño, aquí está el grande. Chicos, esto solo podría haber conseguido también un desafío. Si hubiera sabido dónde estaba mi balde, estuviera sentado con una cola en mis manos. Bueno, chicos, deben escuchar las raras con atención. Quien pierda este desafío será castigado. Oye, pensé que podemos ganar una cola sin un castigo. El castigo es ser envuelto en papel higiénico 20 veces. Entonces, ¿estás listo? Bueno, vamos. Oh, Dios mío. ¿Y qué te parece si le tiro algo en la cara ahora? No, 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 no. No lo acordamos. Bueno, tampoco el papel higiénico, pero tal vez solo no lo escuché. Correcto, correcto, correcto. Así lo hacemos, chicos. Bueno, así es. Bueno, al menos ahora no veo todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Oye, Artyom, no le tires cosas a William Bruno. ¿Para qué, Bruno? Llevamos sentados aquí durante cuatro horas y ya he hecho pis y probablemente ya he hecho caca. Solo estoy moviendo el aire, ya sabes. Realmente ya es muy difícil mover los brazos y las piernas porque este cemento se está volviendo cada vez más sólido. Lo principal es no dejar las manos así por mucho tiempo porque si se quedan ahí metidas será un desastre completo. Ya estamos en el próximo desafío. Lo han estado esperando durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y de qué se trata el desafío? El desafío será más fácil porque deben adivinar el personaje de Ball Stars y solo esto va a ser el sonido. Ahora les estaparé los ojos a ambos y activaré el personaje aleatorio de Ball Stars. Y quien os suena, tendrás que adivinarlo. Bueno, no creo que sea un problema adivinarlo. ¡El primo! ¿Tú pondrás el primo? Tal vez lo haga en algún momento. Otra vez el primo. Quizás el primero. De acuerdo, solo promete que será personaje de Ball Stars y no de otras cosas porque no puedo ver nada. Ahora lo mismo hacemos, Arteo. Es que tienes dos vendas. Pensé que vería como te avergüenzas y luego me avergüenzaría yo, pero supongo que lo haremos a la vez. Y ahora tenemos el primer personaje, chicos. Puede ser el primero que alguien es y ahora está activado. ¡El primo! ¡El primo! Pero es que él dijo su propio nombre. Eso no es justo. Bueno, chicos. ¡Adiviné! Ambos participantes adivinaron correctamente lo que cada uno obtiene un punto. Vamos al siguiente... ¡Time for trouble! ¡Jack the trouble! ¡No! ¡Check out my guns! ¿Qué es eso? ¡CJ! Es... ¡Ah, es... ¡Es Cole! ¡Sí! ¡Arteo obtiene un punto! Debería jugar más a Ball Stars. Lo siento, chicos. Soy un novato, pero al menos sé quién es el primo. Vamos, chicos. Vamos a tener todos. Ustedes lo conocen. ¡Es un hombre! ¡Barle! ¡Sí, así es! Hasta ahora están parejos porque ambos tienen un punto y ahora el más... Parte más fácil es... ¡Flexión! Sí, este es Shelly. ¡Arteo adivinó! Bien, chicos. Es tres contra dos. Contra dos personajes más. ¡Weed shout! Es de ese tipo mexicano. ¡Poco! ¡Sí! ¡Sí! Chicos, tres contra tres. Tres contra tres. Van hombro a hombro, maldita sea. ¡Wow! Aquí este es el último carácter. ¿Quién lo adivine, gana? ¡Ah, Blum! Este personaje es muy duro. Y él comienza con la letra R. Rosa. ¡Sí! ¡Arteón gana este desafío, muchachos! ¡Uh, uh! Rosa, muchas gracias. Bueno, te felicito, Arteón, por tu victoria. Casi perdí porque ni siquiera sé nada sobre ese personaje. ¿Y qué tipo de premio voy a decir? Para ti, un bono, dices. Sí. Un teléfono. Bueno, pues déjeme lavar las manos. Simplemente no quiero ensuciar mi teléfono. Mis manos están un poco manchadas. A ver, voy a lavarme las manos. Así está bien. Estoy cansado de lavar la mano. Así. Bueno, esto es todo, Arteón. Tú obtienes el teléfono con el juego de WhatsApp. ¡Oh, chicos! Resulta que ahora puedo jugar y disfrutar un poco, ¿no? Uh, veo que tienes 200 cristales. Puedo abrir cofres. ¡Oh, abramos dos cofres ahora mismo! Vale, hagámoslo. Muéstrame, yo también quiero ver. ¡Oh, abro! Cuatro, tres, dos, uno. ¡Rajita cera! ¡Vamos, abre otro! Voy a usar mi mano, muchachos, entonces. Cuatro artículos tenemos o cinco artículos, muchachos. Bueno, no hay nada de personajes. No tenemos suerte en Brawl Stars. Desperdiciamos tantas gemas la última vez, tal como lo hicimos ahora. El primo solo pelea una vez, ¿te lo imaginas? Bueno, yo a ustedes los dejaré durante cinco horas, así que diviértanse, ¿de acuerdo? ¿Y qué se supone que debemos de hacer este tiempo? Traernos comida, al menos. Bueno, yo iré a la tienda a comer un poco y luego traeré algo de comida. Bueno, eso tomará cinco horas, supongo. Está bien, Safi, pero no te olvides de nosotros. Chico. Chicos, a mí me parece que se durmieron. Silencio, mucho silencio. Chicos, tengo una idea brillante sobre cómo hacerles una broma muy fuerte. Esperen solo para verlo. Eso es todo, silencio, chicos. Vamos a girarlos. Hay que hacerlo todo tranquilo para que no se despierten. ¿Qué está pasando? ¿Safi, qué están haciendo? Muy bien, vamos, vamos. ¿Safi, qué están haciendo? No, oye, ¿dónde? Oye, para, no lo hagas, ves. Esto es solo una pequeña broma. Vamos, ves. ¿Cómo que una broma? ¿A dónde nos vas a llevar? Safi, por favor, no nos tiren al agua. Eso es todo, chicos. Adiós, adiós. Solo míralos. Oh, Dios mío. Bueno, y cuéntame, Bruno, ¿qué te parecen las bromas de Safi? Muy bien, se detuvo. Podemos salir de alguna manera. Rayos, estamos atrapados aquí. ¿A dónde nos llevan, Artío? ¿Pero entiendes lo vergonzosa que es esta situación? Toda la gente nos mira y ahí incluso hay alguien grabándonos. ¿Qué puede ser? ¿A dónde vamos? Me parece que nos lleva al lago. Si veo que nos acercamos a un lago, saltaré de inmediato, muchachos. ¿Pero cómo vas a saltar si estamos atrapados en este concreto? Bueno, de alguna forma. Ahí está, Safi. Ahí está. ¡Safi, te encontraré! Safi probablemente nos lleve a una sala de juegos submarina secreta. Eso es una locura. Mira, toda esa gente quizás va al trabajo o a hacer algo importante. Y nosotros aquí pasando el rato en una bañera. Y está haciendo un poco de frío, ¿no crees? Sí, un poco. ¿Por qué nos detenemos? Venga, sigamos, sigamos. Vamos a buscar algo de comida. Bruno y yo queremos comer. No debiste arreglarte el cabello, Artión. ¿El qué? No importa, no importa. Yo quisiera comer. Sería genial en este momento. Oye, vamos al Burger King. Chicos, el mayor problema es que las personas que conducen sus automóviles, así como los peatones, ni siquiera pueden ver que estamos cubiertos de cemento en la bañera. ¡Oh, hola! ¡Hola! Pero no lo suban a las redes sociales, por favor. Oye, ¿cómo te va? ¿Estás bien? Esto es cemento. Por favor, no le cuentes a nadie sobre esto, para que nadie sepa. ¿Tiene frío? Bueno, hace un poco de frío, sí. ¿Te doy sombrero? Bueno, sí, sí, puede ser, pero la vamos a ensuciar. ¡Oh, vamos, vamos! ¡Ah, ponte el sombrero! ¡Disfrútalo, disfrútalo! ¡Vamos, solo mantente saludable! ¡Oh, gracias! Pero lo devolveremos más tarde. ¡Miren qué hermosa se ve! ¿Qué? Simplemente no te congeles. Sí. ¡Tenemos cemento aquí! Sí, el cemento está tibio. Está bien, ¿puedes darme tu sombrero? Parece que se fue en otra dirección. Mira, me han dado un gorro. Para tener calorcito, chicos. Porque todos creen en nuestro desafío. ¡Hola! No te sientes como un presidente, ya sabes. Saludando a la gente así, ves a todo el mundo y te saludan. ¡Hola, chicos! ¿Me dan su sombrero? Necesito un sombrero. Buenos días, ¿cómo está? Todo bien. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué nos dejaron atrapados en un cemento? ¿Para qué? Sí, nuestro amigo Zafin nos hizo una broma. ¿Y qué es eso? Es concreto. Oh, vaya. ¡Ey! ¡Hola! ¡Salama a la iglesia! ¡Oh, hola, chicos! ¡Hola, chicos! Estamos aquí en el cemento. ¿Hay policías ahí? ¿Sí? ¿En serio? Hagámoslo otra vez, nuestro plan. Uno, dos, tres. ¡Opa! ¡Genial! Esto nos ayudará. Si es que llega la policía. ¡Oh! ¡Hola! Todos están tan felices. ¿Qué está pasando a ti, eh? ¡Qué que nos echaron cemento! ¡Nos atraparon! Nos quieren tirar al agua. ¡Ayúdenos! ¡Llame a alguien! ¿A dónde hay que llamar? ¿Quién es el número de la policía? Oh, sí, te creo. También me encantan los chistes. Buena suerte para ti. Gracias. ¡Oh, mira! ¡Ahí está el Burger King! ¡El primo! Bueno, finalmente llegamos a Burger King. ¿Qué vas a ordenar? Todavía no sé lo que voy a pedir porque no tengo teléfono para ver qué promos hay. Bueno, ahora pensaremos en algo. ¡Oh, finalmente vamos a comer! Vamos a comprar un poco de helado. ¡Hola! ¡Buenas, buenas! No te oigo. ¿Puedes hablar más fuerte? Estoy escuchando su orden, por favor. Bien, ¿qué vas a ordenar, Artyom? Voy a pedir un Whopper. Un Whopper, por favor. Un Nachos King. Dos Nachos Kings y un Whopper. Y también dos helados. Yo te dije que te daría de comer. Dos lates más, por favor, pequeños. Muy bien, pagaremos ahora. ¿Safik, tú pagarás? Sí, pagaré ahora. Espero que una taza de café nos caliente porque hace mucho frío aquí en el concreto. Muchas gracias, Safik. Chicos, yo creo que esta será la hamburguesa más esperada de mi vida porque es una locura, ¿no? Y vamos aquí durante 50 minutos con todo el frío. Bueno, ahora siento que realmente merezco esta hamburguesa. Hola. Bien, un helado. Oh, gracias. Entonces nuestra comida está bien aquí. Aquí hay más comida para ti. Gracias, buen día. Adiós. Eso es todo, volvamos entonces. Sí, tomaré el café ahora. Solo espera que me limpie las manos de este cemento. La comida en los viajes siempre es mejor, ¿verdad? Y el café es tan delicioso, oh, sí. ¿Puedes darme la hamburguesa, por favor? Mira qué limpio está. Ahora lo vamos a ensuciar. Oh, qué rica y jugosa hamburguesa. ¿Saben por qué hacemos todas estas locuras? Porque los amamos. ¿Eres una hamburguesa? Tengo una bopper, por cierto, en algún lugar. Aquí está. Tengo una bopper. Es genial. Muchas gracias, chicos. Disfrútala. Esta quizás es la hamburguesa más deliciosa de mi vida. Y esta taza de café, por cierto, calienta muy bien. ¿Qué os he dicho, vale? Bueno, disfrutamos del cemento. Lástima que tenga el teléfono descargado. Sí, nos pasamos por el burger, comemos helado. Al principio no me lo creí, pero ahora sí o me oí. Solo nos divertimos. Hola, bro. Oye, ¿cómo te va? ¿Estás bien? Sí, descansando. Aquí, llenos de cemento. Bueno, saludos, YouTube. Zafik, tal vez ya es suficiente. ¡Vamos a casa! Zafik, queremos irnos a casa. Chicos, ahora nos dirigimos para la casa, pero ellos no escuchan nada. Ya le dije al conductor que se fuera a su casa. Así que nos vamos a otro lugar ahora. ¿Qué hace? Ahora, pero espera, aguanta un poco. Ahora. ¡Vámonos! No orines aquí. Ahora lo haré. No orinaré aquí. Por favor, no lo hagas, queda un poco, aguanta. Estaba bromeando. Hace frío, chicos, pero ya estamos en el hangar. Zafik nos hizo dar vueltas durante una hora y media. Alguien nos está esperando. Entonces, chicos, ¿disfrutaron esta broma? Bueno, Zafik, eso fue bien, de verdad. Y, chicos, yo también espero que hayan disfrutado de este video, así que hagan clic aquí. Hay otro video genial, justo aquí. Este video definitivamente lo tienes que ver. Míralo, porque fue un video genial. Hájale clic aquí, 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 aquí.